Música Bueno Lucio, bienvenido a La Guaría Muchas gracias, gracias por la invitación ¿Hablamos del disco nuevo o pensamos en el que ya se viene? Porque el disco nuevo tiene un mes de vida pero ya aburrido Sí, sí, ya fue ese, es re aburrido Cuarto disco que salió en diciembre En diciembre, sí, el que quiere lo puede descargar de ahí Se puede escuchar en la página que es lucioodonnel.com De ahí se puede escuchar y demás Si quiere escucharlo como nuevo, que lo escuche rápido Pues ya estás pensando en lo que sigue Sí, sí, ya está, ya fue ese Ahora vamos con otra cosa, sí, ahora estoy copado haciendo otra cosa Fíjense cómo es, pintó así, hacer algo nuevo Y sí, sí, pasa así Los discos tienen un proceso que son meses y demás Y yo después cuando lo terminás medio que ya estás en otra Siempre pasa así Y por suerte no soy cineasta Que son dos años Que después de los años me imagino que cosa Así que nada, ya haciendo otras cosas Ya pensando en lo nuevo Sí, sí, siempre para el futuro, ya fue ¿Fechas o ahora? ¿La idea es tocar o mostrar? No, no, estoy grabando, Rory Estoy grabando A full Estoy grabando a full ¿Cómo sigue el año entonces? Grabación Y en mitad de año grabás otro Y espero que el próximo me dure más Y así, grabarlo más rápido Y así poder tocarlo mucho y demás Y quiero tocar, sí, sí Hablame un poquito del cuarto Aunque sea viejo Que salió en diciembre ¿Cómo se grabó? ¿Dónde? Se grabó en los estudios de Leonetti Producido por Gonzalo Guignati Es un disco un poco oscuro Ecléctico Hay como muchos ritmos y demás Y tratar de, nada De explorar así Cosas del ser humano Y la ciudad Y cosas así Tratar de hacer esas cosas Leja más que nada ese semestre del 2013, ¿no? Muy actual de lo que vivías Un semestre pésimo Un semestre horrible Ahora estoy más contento Bien, o sea que el quinto disco va a ser Re para arriba, obvio La expectativa hay que estar con el quinto Verano, todo bien Está todo bien Bueno, un placer recibirte en la guarida Y estaremos atentos A la salida del quinto Que va para arriba Sí, vamos a bailar todo Horradero, muchas gracias Cuatrero 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 Cuatrero